¿Qué onda? Yo soy Jugador Rangel y bienvenidos de vuelta al juego. Muy bien jóvenes, pues el día de hoy estamos en un nuevo video de Forza Horizon 5. De hecho, estoy en vivo en la plataforma morada para quienes quieran ver este tipo de cosas, experimentar cómo se graba un video de Jugador Rangel en vivo, pueden ir a seguirme allá también. Pero el tema de este video no es ese. Lo que vamos a hacer el día de hoy es una de mis cosas favoritas de Forza Horizon 5. Y ya lo están viendo aquí, por ejemplo, el DeLorean, que los más viejos del canal posiblemente recuerden qué fue lo que le hice a este DeLorean. Una de las cosas más interesantes que hay para hacer en Forza Horizon 5 es la opción de customizar tus autos del modo que tú quieras, sin importar cuál auto sea. Hemos visto, por ejemplo, youtubers grandes como Don Joey Son convertir McLaren's Speed Tales en bestias para carreras cross country o para carreras por tierra. Y eso es algo de lo que me gusta mucho hacer en Forza Horizon 5. Convertir autos que normalmente no son o no están diseñados para el off-road en autos destinados para el off-road. Tal es el caso, por ejemplo, de mi segundo intento de hacer un auto off-road, el DeLorean off-road. Mi DeLorean off-road, que ya está también el video en alguna parte del canal, ya fue hace muchos ayeres, que de hecho fue de los primeros autos que intenté conseguir para hacerlo off-road y toda la cosa. Pero, a pesar de que este DeLorean fue uno de mis primeros intentos de hacer un off-road, debo decir que es el que más me ha gustado y del que me siento más orgulloso. Aquí pueden ver que tiene las llantas totalmente adaptadas para hacer off-road, pero una de las principales cosas de las que me di cuenta al momento de intentar hacer autos off-road, tal es el caso, por ejemplo, de mi Porsche Taycan Off-Road, no hace falta únicamente cambiar las llantas. Tienes que cambiar varias cosas para que el auto se adapte mejor a una carrera o a un estilo off-road. En mi primer intento de hacer un auto off-road, como fue el caso del Taycan, lo único que hice fue ponerle llantas off-road y no fue muy buena. No fue muy buena la idea porque no terminó de convencerme. Los frenos no eran muy buenos, el auto, a pesar de ser muy rápido, no era tan bueno a la hora de jugar carreras precisamente dedicadas al off-road, como cross-country. En el DeLorean aprendí muchísimo mejor a cómo convertir autos normales a autos off-road y la verdad es que, como les digo, me siento orgulloso de lo que hice aquí con el DeLorean Off-Road. Algunas de mis otras creaciones de autos off-road pueden ser, por ejemplo, mi Corvette Stingray Coupé 2020 Off-Road, que también es uno de los que más me han gustado, pero no es el mejor que he creado. También tengo, por ejemplo, el Mustang GT 2018 para off-road, que también es uno de los que mejor se me han dado. Una de mis creaciones más extrañas que casi no he utilizado, porque la verdad es que no me quedó como quisiera o como yo esperaba, el Lamborghini Aventador SVJ Off-Road. Mi nuevo auto favorito, el Mazda MX-5 2016 Off-Road, inspirado en un auto a escala de un creador o un artista de Instagram. Uno de mis no tan queridos autos off-road, pero que también vale la pena recordar o recalcar en este espacio, es el McLaren GT 2020 Off-Road, que hice en conmemoración de mi primer episodio de Codo, La Belleza de lo Simple. Mi primer intento de un auto off-road, el Porsche Taycan Turbo S 2020, que la verdad es que me hace falta mejorarlo, así que lo voy a dejar como que el menos menos chido, pero una mención honorífica por ser el primero que hice. Pero el día de hoy estamos aquí reunidos, como podrán ver en el título, para añadir un nuevo auto off-road a la familia, el Ford Mustang Mach-E. No sé ni por dónde empezar, no sé ni por dónde empezar a modificarlo. Normalmente, cuando hago mis autos off-road, empiezo obviamente por las llantas, que es lo primordial, y después me meto más un poco en lo técnico, en lo interno del auto, porque es lo que menos conozco. Entonces, hay que buscar Ford, primero que nada, el día de ayer ya el señor tío Forza nos regaló, bueno, me regaló a mí, el Mustang Mach-E para modificarlo, así que aquí lo tenemos, es totalmente nuevo, clase S1-900, que creo que en realidad este es el auto stock. El auto de arriba, o el auto, se podría decir, de que nos dan con las historias, ya está un poquito modificado. Este sería en realidad el auto en stock. Me gusta mucho el diseño, o sea, el diseño me encanta, yo sé que ese desmadre de que sea eléctrico y se llame Mustang, ahí rompe un poquito a la gente, pero está chido. Algo que quiero intentar conservar a la hora de modificar este auto o convertirlo en un auto off-road, es que a pesar de que sea off-road, siga manteniendo la transmisión dinámica, que se le puede cambiar entre, sí, trasera y total, que espero, espero que se mantenga. Va a ser un poco más sencillo, creo yo, porque para empezar no tenemos muchas opciones de customización, de hecho ya podemos ver por aquí que en realidad tenemos únicamente para modificar las llantas, la transmisión y pues la plataforma, el manejo, los frenos, todo eso que es precisamente lo único que necesitamos para convertir un auto a off-road. Primero que nada, como ya les había dicho, voy a empezar con las llantas y obviamente le voy a poner el compuesto de neumáticos para off-road, que como pueden ver aquí normalmente, yo únicamente me fijo en que aumente la estadística off-road, que es la que está hasta abajo de donde podemos ver el frenado, aceleración, lo único en lo que me fijo es en eso, que suba el off-road. Ya se ve, ya se ve, todavía no termino y ya se le ve, pero les digo, no basta solamente con ponerle las llantas en off-road ni nada de eso, todavía tenemos que mover un poquito por acá la plataforma y el manejo. Algo de lo que me he fijado a lo largo de estar haciendo los autos off-road es que una vez que haces esto, el off-road sube muchísimo, pero casi todo lo demás, manejo, aceleración, frenado, baja también mucho, así que esto, a la hora de que lo pones, tienes que compensarlo con la reducción de peso, que aquí ya sube un poquito más todo lo que perdiste a la hora de hacerlo como con la suspensión off-road y pierdes menos off-road, así que ahí como que se empieza como a complementar uno al lado del otro. Y obviamente los frenos, que la verdad es que es una de las cosas más importantes a la hora de hacer un auto off-road, normalmente estás en carreras extremas, estás en situaciones en las que necesitas en ocasiones frenar y que de verdad el auto frene y se amarre en el suelo. No basta con recorrer todo tipo de terrenos a toda velocidad, más bien también es necesario que a la hora de recorrer todo tipo de terrenos, tengas un buen sistema de frenos en todo tipo de terrenos. Pero básicamente así quedaría aproximadamente nuestro Ford Mustang Match E 1400 off-road. como pueden ver la potencia sigue siendo la misma, en realidad no puede subir y creo que tampoco podría descender. La fuerza G lateral al parecer sigue siendo la misma pero baja un poco. El peso es menor pero espero que no afecte el hecho de que ahora está pensado para hacer un auto off-road. Mira, no perdí lo de la tracción total y la tracción trasera. Me agrada, me agrada. Obviamente cuando haces un auto off-road lo ideal es que sea tracción total, es lo necesario, es lo justo y lo necesario. Así que sí, tenemos que estar de sí o sí en tracción total para que esto sea efectivamente un muy buen auto off-road. Vamos a ver si efectivamente nos funciona. Vamos a probarlo por aquí y hacer algunas piruetas, algunos saltos. Los frenos sí son buenos, al menos son mejores que los del Porsche Taycan. Ok, es bueno, el manejo es un poco lento, ¿saben? Es como que tarda un poquito en reaccionar entre que tú das la vuelta y el auto en realidad empieza a girar. Creo que eso se debe a que las llantas son más gruesas en esta ocasión y tienen un radio de giro menor, quiero creer. Muy bien, entonces, ahora que ya más o menos empezamos a usarlo, vamos a probarlo directamente en una carrera off-road, una carrera dedicada para autos todoterreno, para autos con unas llantotas, para autos con una suspensión así de alta. Vamos a probarlo y veremos qué tal. Así que, los veo de ese lado con algunos miembros del club rangos por kilómetro. Aquí viene la... Muy bien, jóvenes, entonces estamos ya todos aquí reunidos para probar el nuevo Ford Mustang Match e Off-Road que acabamos de crear. Invité a algunos del convoy para probar un circuito que de hecho acabamos de crear hace poco, el circuito Tierra Mojada. Es un circuito experimental que de hecho ya pueden usar, pero lamentablemente tiene algunos pequeños errores que me fui dando cuenta que estaban ahí justo cuando jugué el evento. Aquí lo tenemos el circuito Tierra Mojada. De hecho, este es el código para compartir en dado caso de que ustedes quieran probarlo. Ya les digo, tiene algunos pequeños errores. La línea de meta está un poco bugueada, pero lo importante es que vamos a probarlo. Ok, chicos, el evento es para que se pongan cualquier tipo de auto. Ustedes se pueden poner un auto off-road, un auto no off-road, pero obviamente lo recomendable es que se pongan un auto de rally o un auto off-road. No espero quedar en primer lugar con este Mustang porque también es un tuneo experimental al igual que la carrera que es una carrera experimental. Ok, Horizon presenta circuito Tierra Mojada. Vamos a ver qué onda Tierra Mojada y precisamente está lloviendo y empezamos bien, tenemos un buen agarre, tenemos un muy buen inicio. No vamos hasta adelante, pero tampoco vamos hasta atrás. Esta es la primera curva cerrada. Creo que la ventaja de este auto a la hora de ser off-road y ser eléctrico es que tiene un torque muy muy bueno, o sea, acelera muy rápido para recuperarse en las curvas y a lo mejor curvas tan cerradas las agarra un poco mejor de lo que debería. Eso sí, lo único que me está molestando ahorita es que no gira. A la hora de girar el auto se siente muy pesado, se siente muy lento. Les digo, creo que hasta ahorita es el único problema que le veo. Los frenos son buenos, lo malo es que a la hora de frenar el giro se vuelve un dolor de cabeza porque frenas y en realidad cuando giras, no, todos ellos les afectó lo del checkpoint. Sí, eso es precisamente el único problema que había en esta carrera, el checkpoint de ahí, de línea de salida. Tienen que agarrarlo muy muy al centro de todo. Ese es mi error, jóvenes, es una disculpa por eso. Yo creo que si descontamos el problema del giro, el auto es bueno, es rápido, tiene buen agarre. En ocasiones muy cerradas es cuando se derrapa, por ejemplo, no, ahorita no, pero en ocasiones muy cerradas es cuando se empieza a derrapar. Creo que es únicamente en curvas muy cerradas en las que en lugar de frenar a lo mejor uso freno de motor o freno de mano. En realidad no sé si el freno de motor funciona en un auto eléctrico para empezar. Y así de repente dejó de llover. Creo que ya le estoy agarrando el truco a mi propia carrera. Posdata, no jueguen esta carrera. Está toda bugueada y eso que yo la hice. Seré bueno para hacer autos off-road, pero soy malo para hacer carreras. Eso me pasa por querer hacer una carrera a huevo aquí. Pero se siente bien, se siente bien. O sea, después del punto de control, después de lo del punto de control de inicio bugueado, la carrera se siente bien. Toda la carrera iba en primer lugar y no sé cómo me me adelantaron, ¿eh? Está bien bugueada esta cosa. Finche circuito feo a la verga. ¿Quién lo hizo, güey? ¿Quién hizo este circuito? Ok, a ver. El circuito, vamos a tratar de no hablar del circuito. Está bien feo, me quedó bien feo. La neta está muy bugueado, hay cosas que puedo mejorar, que puedo cambiar, pero pues no se trata de eso, ¿ok? No se trata del circuito. Vamos a hablar de las conclusiones del Match E Offroad. De eso sí vamos a hablar. Muy bien, jóvenes. Entonces, podemos pasar a hablar ahora sí de las conclusiones de este Mustang Match E Offroad. Joven, quítese. Tú no, el otro, el Gymkana que está haciendo su desmadre. Tengo tres cosas que decir acerca de este Mustang Match E Offroad. Número uno, es bueno para Offroad. Es buenísimo. Si te lo quieres llevar a cualquier tipo de terreno, te va a ayudar. La tracción es buena, el agarre es bueno, la velocidad obviamente es buena porque es un auto eléctrico, entonces vas a tener una muy buena potencia para hacer un auto offroad. Lo segundo es que es bueno para todo eso, pero no le metas ninguna curva cerrada porque no te va a servir en nada. Una carrera de curvas cerradas no va a funcionar. A lo mejor en Cross Country con esas curvas tan abiertas que tiene, ahí sí te va a funcionar. Pero si le metes una curva cerrada a este carro, automáticamente se va a cerrar y no va a funcionar. Al menos de que sepas controlarlo, de que hagas un derrape, frenes, aceleras al mismo tiempo para más o menos ir haciendo como un derrape y que en la curva no te afecte tanto el hecho de que casi no gira. Y tercero, el auto es bueno pero elegí un muy mal circuito que es mío por cierto para probarlo. En teoría es bueno, es un buen auto offroad. No voy a calificar mi propia creación, eso se lo voy a dar a ustedes para que pues ustedes lo prueben y me digan que tanto está chido, si no está chido, lo que sea, lo voy a publicar para que ustedes lo vean pero entre mi top de autos offroad yo creo que lo pondría mínimo en el top 5. Mínimo en el top 5. Definitivamente sí entra pero no entra al top 3, definitivamente no entra al top 3. Así que nada jóvenes, les voy a dejar aquí el código, espero haberle tomado una captura al código durante el video. Rangel del futuro por favor ponle aquí el código a la gente para que sepa cuál es el tuneo, lo descargue y se lo ponga. Les voy a dejar entonces el código del tuneo del Mustang Match E Offroad que de hecho ustedes pueden incluso hacerlo con sus propias cosas, pueden mejorarlo y a lo mejor hacerlo un poco más estable para que a la hora de girar sea bueno y completamente eficiente, eficaz, efervescente y después de eso hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Muchas gracias jóvenes a todos los que participaron en la carrera del día de hoy, a la gente que está viendo esto en YouTube si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse o considerar hacerse miembros del canal. Ya se la saben jóvenes yo los voy a dejar hasta aquí, cuídense mucho, suban de nivel y nos vemos en la otra. Chau.